Abrir grande la boca. Bien. Lengua adentro. Esperamos un segundo. Hola mamá. Sí, ¿dónde estás? ¿Ya llegaste? Hace 15 minutos que no sé nada de vos, mamá. Sí. Vos querés preocuparme, ¿no? No, no me digas que te ibas a llamar, mamá, porque después no lo haces. Sí. No te vuelvo loca, mamá. Me preocupo porque te quiero. Sí, sí, bueno, estoy con un paciente. Sí, sí, después te llamo. Sí, 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 chau, chau, chau. Este Rayayana, si todos somos un aire y llamame, la comida no va a faltar. La Fundación de Jabat colabora con alimentos, con vivienda, con salud y muchas otras ayudas a más de 2.000 personas. La cena de Rayayana es un momento muy especial, pero hay personas que no tienen garantizada su cena para celebrarlo. Vos también podés ser una DJ Mami. La mejor manera de colaborar es donando. Y si podés después, difundí el video. Yanato va, umetuka. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!